Estoy cayendo por una esfera Ahora sé, ya te mandé tornar Aquí estamos en LAX esperando a Puerto llegar hoy Estoy bien chido de madre con los cabrones La principal razón por la que hicimos el sitio fue traer a la gente Pocas bandas independientes hacen lo que ha hecho esta banda Pocas bandas independientes hacen lo que ha hecho esta banda Pocas bandas independientes hacen lo que ha hecho esta banda Y 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!